Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos, vamos a entrevistar hoy en nuestro nuevo episodio de las minas de Francia a una operaria de la extracción, una profesional de la extracción de las minas que conoce todo esto a la perfección. ¿Qué nos puedes contar, señorita? Hola, gracias por invitarme al programa. ¿Qué nos puedes contar de esta maravillosa mina y cómo es tu trabajo? Bueno, sí, ya estamos explotando la mina de su lugar ya desde hace 50 años y estoy trabajando aquí desde el principio. Al primero mi padre ha trabajado aquí y yo toda la infancia estaba con él aquí trabajando y después sí, me ha quitado aquí. Ha pasado toda la vida extrayendo de mí y me encanta, la verdad porque el mármol es el material que me gusta mucho. En la casa tengo la cocina, todo el mármol, el cuarto de baño del mármol y me gusta este material, es muy rico y tiene la temperatura buena, no se calienta. Y este mármol vendemos a los países de todo el mundo, a Rusia, Alemania, Francia, ya estamos en Francia, a España y se vende muy bien. Por eso tengo mucho trabajo, estoy aquí todo el día extrayendo la mina, solo con una pausa. Y ahora estoy trabajando aquí. Entonces nos podéis visitar, hacemos las guías turísticas, villadas turísticas y nos podéis visitar cualquier día, cualquier hora, aquí en nuestra mina. Dejáisme nerviosos. Muchas gracias. Y a vosotros, gracias, voy a seguir trabajando.